Este sábado y domingo se cobrará la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motocross. El escenario en esta ocasión será la pista de la Torre en San Mateo de Alajuela, donde como es costumbre, los pilotos participantes tendrán que soportar fuertes temperaturas. Las categorías MX1 y MX2 nuevamente son el atractivo de la jornada. Sin embargo, uno de sus principales protagonistas, como lo es el piloto Roberto Castro, podría no estar presente. Esto debido a que el piloto aún se recupera de los golpes y consecuencias de su espectacular caída sufrida hace dos semanas en República Dominicana. Los primeros días fueron muy difíciles. Al día de hoy tengo el área de las cervicales bastante inflamada. Esa es una de las molestias principales también en mi hombro derecho. El deltoitis en general está muy inflamado junto a algunos ligamentos. Para este sábado están programadas las sesiones de clasificación y primeros hits de algunas categorías. El domingo se completará la jornada con las cabellas de las categorías MX1 y MX2.